Música 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 Tengo que tener ultra cuidado Tengo que tener ultra cuidado ¿Quieren que me cambie? No no, vamos a hacer una prueba primero Vamos a hacer, ahora si Tengo que atacar Tengo que atacar Arzu, vos tenes que agarrar siempre la bomba porque sos ingeniero Eso memorizará La del set te usará que nadie tenga que decírtelo, vamos al 1 que rápido me mataron ojo están ahí creo aprovechemos el nivel bajo ojo están cerca, están a la vuelta de ustedes muerao, saldrá el container ahí ojo tendrían que no hablar las cosas que no son necesarias estamos en rack este es de gordo nos queda uno no sé si me da el tiempo 30 segundos si vas corriendo igual nos jugamos si te sigue lo podes matar desde atrás ahora llegas creo que no me da el tipo tiene que caer ponete atrás no subas ponete atrás nomás creo que ya está acá el tipo no subas no subas no subas no subas no subas salto la puerta y la puerta la puerta que está dentro de la casa Nadie Allá Allá No, no, no Ahí están locos, están locos ahí Uy, uy, uy 6-0 6-0 Vamos al 2 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 Vamos al 2